Y saludamos ya al compañero Claudio Lozano. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estamos? Acá haciendo un poco de síntesis con Lito Borelo, a quien vos conoces, invitando mañana a la marcha que se hace desde San Cayetano a Plaza de Mayo. Pero bueno, queremos escuchar tus ideas. Un saludo para Lito y, por supuesto, acompañando la marcha de mañana. Me parece que hay dos elementos para poner en relación con la coyuntura que vale la pena señalar. Ya no estamos hablando de estimaciones como hablábamos hace un tiempo. Salieron los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Y si bien el INDEC no emitió su información, el cálculo que uno puede hacer es que al primer trimestre del 2024, es decir, no hoy, sino hace tres meses, hasta marzo, la pobreza en la Argentina se ubicaba en el 54,9% y la indigencia en el 20,3%. Y esto es si uno toma en cuenta que el impacto que produce el aguinaldo en el primer trimestre del año, porque se cobra a finales de diciembre y, consecuentemente, los ingresos se gastan durante el mes de enero, y eso hace que la pobreza dé más baja que lo que normalmente debería ser en función de los ingresos permanentes que tienen los trabajadores. Si uno le saca el efecto del aguinaldo, la pobreza que tenemos es del 58,6% y la indigencia del 22,3%. Estamos hablando de que en el lapso del periodo que va entre la salida del gobierno de Alberto Fernández en noviembre y marzo del 2024, en esos seis meses exclusivamente, tenemos 8.166.000 pobres más y 5.125.000 indigentes y hambrientos más, 27.500.000 de argentinos bajo la línea de pobreza y 10.500.000 de argentinas y argentinos bajo la línea del hambre. Esto es lo que está por detrás de la imprescindible necesidad de reconstruir el proceso de movilización que vuelve a comenzar después del retroceso que se abrió a partir de la derrota en la discusión de la ley base, me parece que lo que pasa mañana en San Cayetano es el inicio de una nueva oleada de movilizaciones en función del cuadro que se está presentando en función de la política general que viene llevando adelante el gobierno nacional. Ese es el primer dato de la coyuntura. Repetime, ¿27.000.000 bajo la línea de pobreza? 27.526.000 argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza, 10.482.000 bajo la línea de indigencia. El segundo tema que me parece importante señalar es lo que pasó en el día de ayer en el marco de la situación mundial mostrando las tensiones de un mundo en el que estamos bajo la proximidad de una nueva crisis mundial importante. Ayer se cayeron buena parte de las bolsas a partir de la suba en la tasa de interés en Japón en el marco de la perspectiva recesiva para la primer potencia mundial de los Estados Unidos y en el contexto del agravamiento de las tensiones bélicas que se dan por un lado en Medio Oriente con el asesinato del líder de Hamas y del líder de Hezbollah y el enfrentamiento creciente entre las dos potencias de la región, entre potencias militares me refiero, Israel e Irán, y por otro lado también en las tensiones crecientes que sobre América Latina se cierren a partir de la disputa sobre las reservas petroleras que están en Venezuela y que en todo caso ya se lleva al límite en el marco de lo que es la tensión abierta luego de las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Todo esto habla de una situación internacional que para un país como la Argentina que en realidad en el marco de este modelo lo que pretende es tener digamos un dinamismo exportador y el ingreso de capitales, bueno pues en contextos de situaciones de tensión a nivel mundial lo primero que se limita es la posibilidad del dinamismo exportador y lo que no tenés es ingreso de capitales, pasa exactamente lo contrario, el capital busca lo que se denomina el vuelo a la calidad, busca la seguridad y consecuentemente esto lo que hace es ponerle una lápida mayor aunque la que ya tenía a cualquier perspectiva de recuperación de la economía argentina bajo los términos de la lógica de la política que se lleva adelante. Y además en alguna medida también esta situación internacional agrava las presiones para una nueva devaluación en la Argentina que son las presiones centrales que está teniendo el gobierno nacional en el contexto actual. Ahora bien, estas dos cosas, porque además la presión devaluatoria en caso de concretarse no haría otra cosa que profundizar el cuadro de pobreza e indigencia que acabo de mencionar, todo esto hay que ponerlo en línea con el escenario que estamos transitando y me parece importante situar que lo que se está viviendo en esto que denominan algunos economistas que hacen de la técnica económica una presentación astrusa casi inentendible es que estamos viviendo en el marco de una confrontación entre la estrategia de política económica gubernamental y parte del bloque dominante en la Argentina. Aparece una etapa, la denominada fase 2, es la existencia de contradicciones con el bloque de poder que hasta el momento no se habían manifestado en la fase anterior, es decir, en el periodo donde lo que hizo Billet fue llevar todos los precios a las nubes, producir una brutal transferencia de ingresos al gran capital en el marco de un ajuste monumental. Hoy hay otra situación, esta situación implica la confrontación entre la dolarización suicida que propone la estrategia Millet y el ajuste inflacionario que propone la estrategia del fondo y del bloque agroexportador. Millet en nombre de no perder lo único que pretende mostrar de su política que es la desaceleración en la suba de los precios, no la baja de los precios, los precios suben más lento, no es que dejan de subir, en realidad lo que hace es quemar dólares que no tiene para tratar de controlar las presiones cambiarias. Y en eso, al quemar dólares que no tiene, lo que hace es entrar en conflicto. Por un lado con los acreedores que le dicen esos dólares son para que me pagues deuda, no los metas en esa timba para tratar de frenar la devaluación, y por otro lado, como lo que hace es no mejorarle el tipo de cambio, el bloque agroexportador de grandes productores y exportadores no le liquida la cosecha. Ahora, la propuesta de Millet se sostiene en tratar de mantener su supuesto éxito político de que la inflación no vuelva a dispararse, y también seguramente en alguna parte de los clientes de la consultora de Caputo que entraron para hacer guita en pesos y necesitan salir en dólares y consecuentemente no tienen que tener un dólar que se les vaya al demonio porque entonces perderían la enorme renta que hicieron acumulando renta en pesos durante este tiempo. O sea que siempre con estos señores se mezclan los intereses con la intervención política. Ya pasó con Caputo en su experiencia durante la etapa de Macri, donde patinó 15.000 millones de dólares del fondo para permitir la salida y la renta financiera de determinados fondos de inversión. De un lado está esta propuesta, y del otro lado, del lado del fondo y del bloque agroexportador, le están pidiendo más devaluación, más incremento de tarifas y más suba de tasa de interés. Es claramente todas políticas que van a contramano de lo que sería una estrategia necesaria para resolver los problemas que tiene nuestra sociedad. Dolarización suicida por un lado y ajuste inflacionario por el otro son las opciones que está planteando la discusión al interior del bloque dominante y no hay ni techo, ni tierra, ni trabajo en ninguna de las dos. Por eso es que hay que ser capaces de volver a instalar una propuesta diferente, una propuesta que diga que la discusión de la inflación es la discusión sobre cómo se ordena el sistema de precios. Mi ley tiende, con la política que lleva adelante, a ordenar el sistema de precios sobre la base de garantizar alimentos y energía cara, consecuentemente poder adquisitivo bajo y costos de producción altos, y consecuentemente sin industria y con salida extractivista. Un esquema antiinflacionario distinto, un programa popular antiinflacionario, implica ordenar los precios de otro modo, tenemos necesidad de tener alimentos y energía barata, los alimentos baratos suponen poder adquisitivo más alto y la energía barata son costos de producción más bajos, implica la posibilidad de más mercado interno, más desarrollo industrial y más agregación de valor. El debate de la inflación es el debate de otro orden de los precios, no es el debate simplemente de desacelerarla, no importa solo desacelerar la evolución de los precios, importa cómo quedan los precios parados en relación unos con otros. La estrategia que en todo caso tenemos, de un lado la dolarización y del otro lado el ajuste inflacionario, en todos los casos lo que pierde es la posibilidad de la reconstrucción de un proyecto de país y un proyecto que garantice el bienestar de nuestro pueblo. Hay que ser capaces de instalar en el marco de la nueva oleada de movilización la necesidad de un programa popular antiinflacionario que suponga discutir una salida distinta para la Argentina. Creo que es muy claro el planteo y te hago una sola pregunta, la aparición de Macri en esto es sostener esa discusión con otra figura más, de este lado todavía no ha aparecido esto que vos planteás y alentás y yo también lo comparto que las movilizaciones que surgen a partir de mañana vayan en esa línea de instalar el otro modelo que no está en discusión. Macri en todo caso pareciera como que viene a intentar ordenar ese espacio de la devaluación y la dolarización, entre devaluación y dolarización. Exactamente, Macri así como otras figuras del espacio conservador que tenemos en el firmamento institucional de la Argentina son alternativas dentro de esta discusión que hay al interior del bloque dominante. Tenemos que ser capaces de separarnos de eso y enarbolar otra serie de planteos que le den perspectiva de futuro a la resistencia social que una y otra vez con nuestro pueblo somos capaces de alentar. Porque además estas discusiones al interior del bloque dominante tienen impacto en ciertas conducciones que aparecen en el campo político y sindical que algunas veces también quieren ser parte de la discusión. Aparecen como referencia a la expresión popular pero después nos dejan colgados del pincel porque terminan arreglando en otro lugar. Hay que ser capaces de diferenciar en este contexto con quienes tenemos que construir la necesidad de una alternativa popular diferente. Muy claro, Claudio. Muchísimas gracias por la síntesis de hoy y nos estamos encontrando dentro de 15 días y en la calle en cualquier momento y mañana también. Un abrazo. Igualmente, hasta siempre. Gracias. Chau, chau.